Chicos, no se despeguen de su pantalla, porque el día de hoy les traigo 3 nuevas interfaces que les recomiendo descargar para su Minecraft Bedrock, así que quédense porque ya comenzamos Ok gente, pues en primer lugar tenemos la Royal Scrolls UI, la cual va a cambiar por completo el estilo de nuestro Minecraft, así que aquí se las muestro Primero tenemos la pantalla de inicio, que ahora viene con este color, seguimos con el menú de los mundos, también la pantalla de pausa, al igual que las configuraciones Luego quiero que vean la zona de abajo, donde tenemos la hotbar, los muslitos de comida, los corazones y las armaduras Seguimos con el inventario y las interfaces de algunos bloques Para continuar gente, vamos con una interfaz que fue creada en base al videojuego de Little Nightmares, así que se las muestro Primero tenemos la pantalla principal, que si no mal me acuerdo, se asemeja mucho a la pantalla de inicio del videojuego Ahora seguimos con el menú para seleccionar mundos, además de la pantalla de pausa y los ajustes, que vienen con un nuevo fondo y un modo oscuro Seguimos con la zona de la hotbar, que tiene un selector animado y un nuevo diseño para los corazones, las armaduras y los muslitos de comida Continuamos con el inventario y la interfaz de alguno que otro bloque Y por último gente, vamos con un pack que a todos los que jugamos en Minecraft Bedrock nos va a interesar Ya que con este vamos a poder tener las interfaces de la versión de Java Esta sería la pantalla principal Luego seguimos con el selector de mundos Aunque aquí mucha atención, ya que para jugar en multijugador le vamos a picar en los iconos de aquí arriba Y como ven, pues esta pantalla sería para los Realms Y este botoncito es el que nos permite meternos a los servidores que hayamos agregado Pero si es que ustedes quieren jugar en algún servidor oficial, pues le van a picar aquí Y listo, aquí ya los pueden ver Ahora pasamos con el menú de pausa Que es prácticamente como el de Java Aunque tiene algunos apartados diseñados para Bedrock Después en las opciones, pues aquí podemos cambiar el FOV También los controles y los ajustes de video Aunque también muy importante Aquí a la derecha tenemos estos iconos Donde podemos activar o desactivar algunas funciones Enseguida les muestro el chat Al igual que el inventario Aunque eso sí, recuerden que para que les aparezca Deben de tener activada esta función de interfaz clásica Ya que si lo tienen en Pocket No les van a salir ninguno de los inventarios de Java Y bien chicos, eso sería todo Si les gustaron las interfaces No se olviden de dejar su apoyo con un like Y una suscripción Ahora vamos a pasar con los saludos Los cuales en esta ocasión son para Ahora gente, voy a pasar a enseñarles como se pueden descargar e instalar Cada una de estas interfaces Ok chicos, pues en la descripción les voy a dejar las tres páginas de cada una de las interfaces Así que aquí van a tener que bajar hasta la zona de descargas Y van a seleccionar el primer link que les aparezca Que en el caso de la interfaz de Java Sería este Pero bueno, ya que se hayan descargado su respectiva interfaz La instalación sería la siguiente Si ustedes son de Android Le van a picar al archivo que descargaron Y van a seleccionar que lo quieren abrir Con la aplicación de Minecraft En caso de que no les salga nada de eso Pues lo que van a tener que hacer Es ir a la Play Store Para descargarse un gestor de archivos Y desde ahí van a ir a sus descargas Le van a picar a la interfaz Y de igual manera van a seleccionar Que lo quieren abrir Con la opción de Minecraft Pero si son de computadora Al igual que yo Pues solamente le vamos a dar un clic Y listo Ya la habremos instalado Y eso sería todo chicos Así que me despido Hasta la próxima ¡Adiós!